Que Bonitos Ojos Tienes Que Bonitos Ojos Tienes Eres linda No hay hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Y decirte Niña hermosa Música Gracias por ver el video.